Vale, ya está grabando, pues así que nada, ya tercera o cuarta sesión ya, cuarta Mastermind ya de Periquito, perdón, de la Pornis, llevo un lío ya entre una cosa y otra, cuarta sesión, así que nada, hoy tenemos a Jorge, que bueno, se estrena como mentor, como experto, digamos, tenemos a Sara también de viaje, así que hoy nos ha estudiado Jorge, que también sabe, pues eso, un rato largo, así que nada, Jorge, antes de que, para los que están aquí, para los que luego lo vean en diferido, si quieres, nada, te presentas rápidamente quién eres y un poco tu experiencia con los Agapornis y para que te conoces. Bueno, pues soy Jorge y me ha presentado Vales, yo vivo en Valencia ahora desde hace un poquito de tiempo, antes vivía en La Rioja y, bueno, de hecho, mi experiencia con los Agapornis empezó ahí en La Rioja. Vale. Llevo criando Federao cinco años y, bueno, pues me dedico especialmente al Fischer, ¿vale? Ahora mismo solo tengo parejas de Fischer. He criado algo de Rosicoria y Sudía, he criado algo de Personata, pero son, bueno, mi pasión son los Fischer y es en lo que me considero más, más, no experto, porque experto creo que no hay, no hay mucho y no es la palabra, pero bueno, que sea un poquito más que en las demás, en las demás especies. Exacto, exacto, bueno, genial, genial. O sea, ¿cuántos años dices que llevas, perdón? Yo llevo cinco, con los Agapornis llevo cinco años. Vale, vale, vale. ¿Y has quedado una otra especie o algo? No, 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 directamente a mí me gustaba siempre, siempre me ha gustado el pico curvo y, bueno, al final, me han gustado siempre, lo que pasa es que al final la oportunidad te surge cuando te surge. El sitio adecuado fue allí cuando estaba viendo en La Rioja y, bueno, ahora pues me he mudado a Valencia y me lo he traído para aquí. Vale, genial. ¿Y también concursas o...? Sí, 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 concurso. Ahora, hoy mismo hemos enviado pájaros a Portugal, a la VBA. Vale. Y a ver qué tal va, el año pasado fue muy buena experiencia. Ajá. Trajimos entre mi socio y yo, no sé si fueron cinco o seis oros y alguna plata y algún bronce. Con dinero, ¿no? Así que sí, contentos. Madre mía. Contentos, contentos, sí. Y tanto, o sea, que la cosa augura bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, o sea, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cuántas parejas tienes o...? A ver, pues mira, ahora mismo, en este momento solo voy a criar con cuatro parejas. Vale. ¿Por qué? A ver, al hacer la mudanza yo tuve que reducir un montón. Yo estaba criando con diez y doce parejas. Pero tuve que reducir un montón para traerme a los animales porque yo no sabía aquí dónde los podía tener, dónde no. Entonces, pues quité, pues eso, el 40% de la vía yo lo quité. Y luego una vez que llegué aquí, como tampoco he encontrado un sitio para tenerlos, que los tengo en casa, en una terraza, pero en casa. Vale. Luego si queréis salimos y lo vemos un poco. Ah, bueno. Pues los vecinos no deberían estar muy contentos. Entonces, bueno. Esa pregunta. Hubo algún problema ya con los vecinos. Esa pregunta que tenía preparada, ¿eh? Esa, esa. Sí, sí, sí. Pues hubo algún problema ya con los vecinos y, bueno, ya he dejado eso, cuatro parejas. De los 30 pájaros que me traje para selección mía para concursar este año y para criar, me he quedado esos. Luego a un amigo le he mandado todos los jóvenes que voy a llevar este año a concursar. Vale. Y está, en casa ya te digo, en casa hay ocho pájaros ahora mismo. Bueno, ocho pájaros pequeños y dos yacos. Y dos yacos. Sí. Muy bien, muy bien. Y Isa, ¿y ahora mismo cómo los tienes? ¿Cuáles son? Ahora ya están emparejados. Ya están emparejados. Están, pues bueno, ya hay alguna pareja del año pasado que ya se conocen. Vale. De hecho, tengo ya pollitos en algún nido. Ah, amigo. Sí, sí. Tengo los nidos puestos hace, bueno, de una de las parejas de la que tengo pollitos los puse hace mes y medio. Y de las otras tres, las he puesto ahora hace diez días o dos. Pues ha ido por faena, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que esos ya te digo que ya se conocían. Y ya iban a lo que iban. Claro, claro. Pues mira, bueno, antes de decir, antes de arrancar ya así como en harina y en profundidad, decir, nada, rápidamente hago así como un poco de KitKat, ¿vale? Con las masterminds de Periquito en este caso, es decir, el tema de las masterminds la ponemos en agosto, ¿vale? Como bien sabéis, fue el primer mes de pruebas y demás y ahora pues ha funcionado bastante bien. La gente está muy contento y ahora estamos trabajando en el tema de la promo y empezar ya a meter gente aquí, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho, estamos haciendo, es una promo. Hemos creado el plan anual. Hasta ahora, digamos, solo había la opción de unirse a las masterminds de forma mensual, con un pago mensual. Y hemos creado un plan anual también porque había gente que no nos había, no nos comenzaba a pedir, ¿vale? Entonces, ese plan anual, si lo coges, si lo compras, te ahorras dos meses, ¿vale? Son 119 euros, pero como estamos lanzando todo esto, estamos haciendo pues una oferta de lanzamiento que estará seguramente en principio hasta final de octubre por 57 euros de por vida. Es decir, cada año renuevas por 57 euros y te ahorras cinco meses. Es una oferta que hasta ahora de lanzamiento ya está. O sea, la gente que esté viendo esto, depende del momento en que estés viendo este vídeo, obviamente esta oferta habrá caducado, hará tiempo, ¿vale? Esto estamos hablando 27 de septiembre de 2022, ¿de acuerdo? Así que nada, ahí lo dejo. Y nada, sigo contigo, Jorge, decías, claro, y una pregunta que tenía preparada y justamente era la última, pero bueno, ya que ha sacado el tema, era la última de todas por aquello de, venga, va, esto siempre me lo he preguntado, la verdad, porque con los periquitos sí que, a ver, hacen ruido, ¿no? Sí, pero son más agradecidos. Exacto, ¿no? Estos... Chillan mucho. Entonces, yo la pregunta era, oye, para la gente que iba a decir si conocéis algún caso que tenga o críen Agapornis en bloque de piso, en un sitio, una comunidad de vecinos, no sé, justamente si habéis tenido algún problema o algo, mira, pues te lo dices tú, ¿no? Y, vale, ya me has confirmado que sí, que hay problemas con esto, que es un rollo, y la, claro, ese me... la pregunta es, ¿hay algún tipo de accesorio para las jaulas que pueda reducir un poco, insonorizar, ¿hay algo de esto? No, no, vamos, yo que conozca, no, no, yo que conozca, no. Bueno, mira, yo con lo único que he conseguido reducir ruido es enjaulando los pájaros en los módulos. Yo los tenía en la voladera donde ahora tengo los loros, una voladera de dos metros, y ahí era, uff, era impresionante. O sea, era que en casa, dentro de casa, molestaban, realmente molestaban los pájaros. Ostras. O sea, que yo entiendo la gente que no le gusten y que se molesten, pero bueno, yo lo tenía que intentar. Sí, no, esto a veces como es, como quien tiene un perro que ladra todo el día, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hombre, esa ha sido más que nada mi defensa, porque el ayuntamiento, evidentemente, me mandó una notificación y me dio un tiempo para presentar alegaciones, y esa fue mi defensa. Mis pájaros molestan, igual que podemos estar un perro, o igual que podemos estar el bebé del vecino. Entonces, como la molestia es relativa, pues, bueno, pues la próxima vez que vengan, que vengan con una prueba de ruidos hecha, y si realmente pasa el umbral, pues ya, entonces ya se toman las medidas que haya que tomar. Ostras. ¿Y cómo está? O sea, ya por curiosidad, ¿eh? Por aquello de, o sea, ¿cómo está el tema ahora? O sea, que ahora el tema, sí, ahora el tema yo presento mis alegaciones, y de hecho, pues vino el viernes, se pasó una patrulla de la policía a comprobar que, bueno, a ver, yo me comprometí a reducir el número de animales, evidentemente, pues porque tampoco quiero problemas con nadie, ¿no? Y se pasó por casa, y estuvo mirando y tal, y hoy ha venido otro. Ya me dijeron, dice, vamos a estar pasando estos días, a ver cómo va el tema de ruidos, a ver cómo va el tal, y es verdad que es que no tiene nada que ver, ¿eh? Ya. Ya no tiene nada que ver. Ya, ya, no, no, está claro. O sea, al final, bueno, y con todo esto también, ¿no? O sea, al margen de, con todo esto que viene de la ley de protección animal y más, a lo mejor también... Yo creo que nos va a beneficiar, estamos un poco confundidos con el tema de la ley de protección animal, nos va a beneficiar a los aficionados y criadores, nos va a beneficiar. Y creo, creo, que simplemente confederarnos, con pertenecer a una federación, o sea, ser criadores autorizados, vamos a poder criar un número elevado de animales, ¿vale? Ejemplo, yo vengo de La Rioja, en La Rioja esta ley, tal cual, entró en vigor, si no recuerdo mal, hace tres años, ¿vale? Hace dos, tres años. Y la ley en La Rioja te permite tener hasta 12 parejas reproductoras y hasta 60 animales en total, ¿vale? Como agricultura recreativa. ¿Vale? Y en esa agricultura recreativa entran agapornis, entran periquitos, entran sitacidas, entran canarios, entran todos los animales que nosotros estamos, todas las aves que estamos criando nosotros. ¿Vale? Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia y no vamos a alarmar a la gente, porque yo creo que nos va a venir bien ese tema. Pues yo ahora mismo desconozco totalmente este tema, así que me gustaría tocarlo en algún momento un poco más en profundidad con distintos actores. Si queréis, cuando eso se apruebe, le damos una vuelta y no hay problema. Sí, porque yo creo que hay, bueno, no sé, bastante... Hay mucho miedo, hay mucho miedo impundado, porque la gente dice, oh, no vamos a poder, no vamos a poder, porque es verdad que la ley, o sea, la ley es rotunda en cuanto, hay una frase que es criminal, que es prohibición de criar cualquier especie autóctona o alóctona. O sea, cuidado. Que es que ya no es que no puedas criar jilgueros, ni pardillos, ni tal, es que no puedes criar ningún animal, ni, bueno, perros. En los perros se contemplan multas, barbaridades, si una perra se queda preñada. O sea, barbaridades se contemplan. Claro, esto es bastante... Pero yo entiendo, yo entiendo que eso viene, eso viene a colación del tema de las colonias de gatos, de los perros callejeros, de los perros que se abandonan después de las temporadas de caza, viene todo eso, a que la gente cría en ese sentido sin control y quieren tener un control de eso. Claro, yo, bueno, supongo que a ver, también un poco, sin entender mucho, yo no soy un experto, no sé de esto, ya me informaré bien en su momento, pero vamos, supongo que también el tema de la cría en cautividad y todo esto, a favor, digamos, es un freno, digamos, a los mercados negros, ¿no? Entiendo, no sé si en el, por ejemplo, ¿hay mercado negro de agapornis? Pregunto, no sé si alguien lo sabe. Sí, por supuesto, todo lo que hacemos en el mercado negro. Claro, o sea... Porque nadie declara un euro, ¿vale? Pero lo que hacemos, lo que hacemos, quiere decir, yo te vendo un pajarito, está prohibido hace muchos años. O sea, la venta de animales entre particulares ya está prohibida, no van a hacer nada nuevo. Me refiero, por eso podemos, se ceden, disponibles, etcétera, nunca ponemos, se vende. Claro, yo me refería quizá más a mercado negro, no en el, o sea, en el sentido de si se importan naves de Brasil, de donde vivan los agapornis. No hace falta, ya lo hace falta. Otra especie seguramente sí, pero hoy un agapornis lo encuentras en cualquier sitio. Por eso, por eso me pregunta que digo, no creo porque todo el mundo cría y hay agapornis por todas partes. No, de hecho, a la mayoría de los criadores nos ofrecen un pájaro así y no lo queremos. Ya. Porque la selección que se ha hecho los últimos 40 años de estos pájaros no los diferencia, o sea, hay una diferencia brutal de un pájaro ancestral cría en cautividad a un pájaro ancestral de naturaleza. No tiene nada que ver. ¿En qué sentido? En cuanto a belleza del pájaro cría en cautividad, evidentemente, pues lo puro, lo bonito, tal, todo lo que quieras, pero la selección que se ha hecho para mejorar en cuanto a tamaño, en cuanto a recortes de los colores, es una barbaridad. Y ahí llega a una perfección que no los quieres, lo que no sea eso no lo quieres. Ya, interesante. Está bien, está bien. Pues, bueno, hemos empezado todo al revés, ¿eh? Así que, pero bueno, está bien, al final es esto, es una charla y vamos tirando el hilo según la marcha, que fluya sobre todo. Así que, pero tema interesante y actual, ¿no? El tema de la ley de protección animal, estamos obligados, obviamente, a hablar aquí de esto, pero ya lo haremos de alguna manera, seguramente invitaremos a alguien también, a que... A algún jurista. A algún jurista, alguien, sí, exacto, quiero buscar también a alguien para poder debatir entre todos, ¿no? Y tener una charla guay, ¿no? Y poder, pues, no sé, sobre todo con el objetivo de que quede más claro, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, no hay que alarmar, pues, oye, no alarmamos, ¿no? Yo creo que no. Las cosas claras, ¿no? Yo creo que no. Con esto de los, ¿cómo es? Núcleos tecnológicos y todo esto. Sí, no, 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 yo creo que no. Estupendo. Bueno, venga, va. Pues, a ver, por entrar un poco, es decir, vale, recapitulando, es decir, tu aviario, ¿los tienes ya emparejados y dices que tienes ya pollos, no? Vale, perfecto. Yo tengo ya una pareja con pollitos, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ha ido rápido. Sí, ha ido rápido la cosa. Chimo, vamos aquí a repasar. ¿Cómo tienes tu aviario? ¿Cómo vas tus agafones? Yo lo tengo como al otro día, tengo tres parejas. Bueno, tengo todas las parejas hechas ya, ¿no? Todas puestas, pero ni dos, tres. Ni dos, tres, vale. Ni dos, tres, pero voy a empezar a ponerlos ya todos. Yo siempre empiezo igual, a finales de septiembre, principios de octubre. Vale. Y ya voy a ponerlos todos. Y eso sí, ya las parejas están hechas y están todo, cada una en su jaula, en su correspondiente. Vale, perfecto. Y eso sí, pero que las parejas, lo que os dije hace quince días son, sí, hace quince días o eso que tuvimos la otra, sí. Que tenía las tres más jóvenes que puse para ir probando y de momento si han hecho un nido y tal, pero no tengo nada. Claro, Jorge decía que le ha ido súper rápido en un mes y medio, fíjate, de juntarlas a tener ya un pollo, ¿no? O pollos. Supongo que esto al final, depende si se conocen, ¿no? O no se conocen, si han creado antes o no. Claro, y ya vienen, ya vienen de criar, entonces, bueno, pues en ese sentido no han tenido problema de ni adaptación, ni de conocerse, ni de agredirse, ni de nada. Sí, sí, la que más confianza tenía yo, que ya obtuve a finales del año pasado, que no hizo nada, ya vino la hembra de la jovenita, pero simplemente los puse porque vuelva a probar. En fin, que los criterios tuvieron nada, sin embargo, esa es la que más la atrasada llevo. Ah, sí, bueno, al final, a ver, es que yo creo que cada año es diferente, depende en qué sitio pongas una pájara o un pájaro, se comportan de manera diferente, son animales que, bueno, una pareja que me puede a mí criar perfectamente, te la llevas a casa y no ponen huevo, no sé, o sea, son cosas que no te explican. Yo tengo una pájara en el año pasado, que el anterior, bueno, el anterior me crió a la campeona de España del año pasado, del FOCBE, en otras computaciones, una MISTSF, y el año pasado, precisamente, nacían los pollos y los mataba. Se los cargaba, conforme nacían, o sea, no me daba ni tiempo a cogerlos para ponérselos a otra pareja, directamente se los cargaba. ¿Qué le pasa? No lo sé, yo digo, puede ser exceso de celo, puede ser que, yo qué sé, que sea el macho, puede ser, pero no había manera y ya está. Ya, pues, pues, vaya de la... Chimo, ¿dónde los tienes tú, los pájaros? ¿Tienes problemas con los vecinos también? No, a ver, yo tengo una casa particular, un duplex, ¿vale? Yo los tengo arriba, lo que es la terraza, lo que era la habitación para la mujer, para poner la lavadora y eso, por eso me lo propié yo. ¡Qué envidia! Es que allí tenía para atender, en fin, yo le hice a ella otro dejado y eso, para que pudiera atender y no tuviese, en fin, y eso es una habitación, que os lo dije, que tiene tres metros por dos. Tengo doce parejas y otro tío volador que tengo, que me va a tocar, si me crían todas, no voy a poder terminar, porque no sé dónde los voy a meter, pero eso, aunque yo regalo mucho, que doy mucho pájaro. Yo, me viene el vecino, me viene el otro, yo les voy dando, a todo lo que me se acerca, le doy. Sí, 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 no. ¡Qué bueno! Genial, genial, estupendo. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo va a llevar los tuyos? Porque me dijiste, la última era que estaban ya haciendo el nido, se ponía ya cositas en la cola, ¿no? ¿Me recuerdo? La última vez. ¿Cómo avanza eso? Sí, lo que pasa es que me había dicho Sara que le quitara todo y le quité todo para que no, para, claro, para que no hiciera nada. Claro, yo no les tengo nada en la jaula para que hagan nada y fuera le quité todo para que no, claro, lo que sí que la, bueno, la periquita iba a decir, la hembra, ahora lo que hace es duerme en el suelo, siempre dormía en el palo y la hembra está en el suelo, no sé por qué. Vale, o sea, claro, ella, Jorge, o sea, recapitulo, ¿no? Lucía nos decía la última vez que, pues eso, que ya estaba empezando a meterse cositas en la cola, ¿no? Como para hacer el nido. Lucía no tiene, no le ha puesto nido en principio, en principio no tiene pensado hacerlas criadas. Porque tienen ocho meses todavía, son muy jóvenes. Sí, exacto, tienen ocho meses, pero nos decía que había una que ya tenía comportamiento de querer criar, ¿no? Entonces, pues, bueno, Sara le recomendó, dice, quitarle un poco todo y entonces, en caso de que quiera criar, pues, para la siguiente temporada, ¿no? A ver, es lo más recomendable, quitarle todo lo que le puedan citar, pero como se quiera poner, va a poner y no lo vas a parar con nada. O sea, y las hay que yo le regalé a mi suelo un pájaro y los dos primeros años nada. Ahora, cada dos meses está poniendo huevos, cada dos meses. ¿Pero está sola? Sola, sola en una jaula, sola. No tiene macho, ni tiene nada que le incite al celo, nada de nada. Nada. Cada dos meses está poniendo huevos. ¿Y esto no lo corta? ¿O hay alguna manera de...? No, 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 a ver, las hay que sí, no, es agua con limón, échale, bajale la cantidad de nutrientes en las semillas, ¿vale? Si una pájara se pone. Eso me ocurrió a mí el año pasado en una pareja, que tenía ocho meses la hembra, que lo tenía sin nido, y resulta que vi que el macho la pilló. Y cuando la pilló el macho, me iré a hacer poner huevos unos diez días, no tardan más. Sí, no tardan más. Rápidamente le puse neido, le puse, en fin, la tiruta a la cama aquí, la pulga cama aquí, le hago, y la palmera. Le puse a meter nido y la primera, todo el maravillará. Y a la otra otra hembra así joven, ahí se le cruza el huevo, lo puede, en fin, y no te ha tenido un nido, no te cría, y sin embargo esta me lo he hecho a tu palante desde el primero. Sí, a ver, hay veces, a ver, lo que recomiendan, sí que es verdad que es lo que recomiendan, esperar año, sobre todo por las hembras. Pero no les suele pasar nada a los pájaros. A los pájaros nueve, diez meses, al final ya están en edad reproductora, aunque no sea recomendable, por eso, pues si es una pájara que no es muy grande y tal, se le puede quedar un huevo. Pero un huevo se le puede quedar una pájara adulta grande también. O sea, al final importa mucho, o sea, es muy importante que el animal esté fuerte. Más que que sea grande o pequeño, que el animal esté fuerte. Porque al final es eso, claro, es poner huevos, y poner huevos es fuerza. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, esquemas, bueno, claro, aquí irán siendo temas que, a ver, cabe decir que muchos temas para la gente, porque empieza a haber gente ya que está tanto la Mastermind como de Periquitos, como la de Gapornis, ¿de acuerdo? Entonces, sí que habrán algunos temas que, digamos, serán los mismos, pero claro, es interesante comentar que un tema puede haber una respuesta totalmente diferente para un Pequitos que para un Agapornis, que al final son especies diferentes. Sí que se parecen y habrán muchas cosas que será lo mismo, pero habrán otras cosas que habrán diferencias haciendo la misma pregunta, por así decirlo. Así que venga, por ejemplo, un tema, muda francesa. Jorge, es decir, ¿qué nos tienes que decir sobre la muda francesa o cómo, no sé, cómo prevenirla? Os va a sorprender lo que os voy a decir. Sí, estoy seguro que en el 90% de los aviarios de este país ha pasado esa enfermedad. Estoy segurísimo. ¿Por qué? Ahora me explico. La muda francesa es una enfermedad autoinmune, ¿vale? La muda francesa se manifiesta sobre todo en los pollos y se manifiesta cuando tienen el sistema inmune deprimido, cuando no están correctamente alimentados, cuando los padres no están bien fuertes para criar, etc. Entonces, seguramente ha pasado por muchas casas y no se ha detectado. ¿Y solos en los pollos? ¿O sea, solos en pollos? Visiblemente sí, los padres son los portadores. Es muy raro que a un pájaro adulto se le manifieste la muda francesa. ¿Vale? Es un virus y como tal, cuanto más deprimido estás, más puede atacar a tu sistema. ¿Vale? ¿Vale? Solución. La muda francesa normalmente no tiene cura. ¿Vale? La solución es vitalizar al máximo los pájaros, de tener su sistema inmune lo más fuerte que se pueda. O sea, ¿para qué? Para que o lo eliminen espontáneamente, que puede ocurrir, ¿vale? Pues es igual que, no sé si habéis oído hablar, el papiloma humano. ¿Vale? Hay personas que lo eliminan espontáneamente y que en un momento dado dejan de tener el virus y de ser portadores. Pues esto es igual. Hay maneras también de favorecer eso. Es decir, el mejor, no un medicamento porque no es un medicamento, lo mejor que yo he probado con gente que se ha tenido y tal, se llama Promotor 43. ¿Vale? Es un conjunto de aminoácidos que atacan precisamente a las proteínas de ese virus. ¿Cómo has dicho? Promotor. Promotor 43 se llama. ¿Vale? Lo más importante, si tú detectas que tienes eso, bueno, primero, cuando tú veas algo raro en los pollos, normalmente falta de remeras, falta de plumas de la cola. Claro. Hay pollos que se mueren ni siquiera han sacado plumas, entonces no lo puedes ver. Pero si tú notas algo de eso, primero análisis. ¿Vale? Mandar a un laboratorio una muestra de sangre o unas plumas y pedir análisis tanto de PDCD como de muda porque son enfermedades que se parecen visualmente. ¿Vale? Entonces, hacer esos dos análisis y de ahí ya despender resultados, actuar. En el caso de PDCD, sacrificar animales. No hay cura. En el caso de muda, sí la hay. Más que cura, hay solución. ¿Vale? ¿Vale? Y la solución es esa. Lo primero, si hay nidos, retirar nidos. Todos los nidos fuera. Y al aviario completo, promotor 43, cada 15 días en el agua. Cada 15 días, otra vez y otra vez y otra vez. Y mínimo seis meses sin criar. O sea, si hay nidos, nidos fuera, pero si están criando. Si están criando, se dejan criar. Evidentemente no vas a cargarte a los animales. Pero en cuanto eso acabe, todos los nidos fuera. Vale. O en todo caso, hacer los papilleros. ¿No? Puede ser otra... No, da igual. En verdad, da igual. Porque la enfermedad ya la tienen. ¿Vale? Sí, sí. La enfermedad. O sea, tú en el momento que eso entra en el aviario, es imparable. ¿Por qué es imparable? Porque además se transmite a través del polvo. Ya. ¿Vale? Del polvo, de las heces. O sea, es imparable. Entonces, la solución es esa. Fuera nidos y promotor 43. He oído, esto me lo dijo un buen amigo, he oído que es buena la leche de vaca. Ostras. Yo no lo he comprobado, porque evidentemente no me ha ocurrido. Pero... Bueno, no me ha ocurrido. Nunca puedo decir no me ha ocurrido, porque no lo sabes. ¿Vale? Pero bueno, no se me ha manifestado. Pero me dijeron que lo estaban curando con eso. Qué bueno. Y aquí estamos... Seguimos buscando un... Estamos buscando un perfil guay, ¿vale? De veterinario, ¿vale? Para que nos pueda... Para poder invitarlo. Felicidades y tenerlo por aquí. Y que nos pueda ir dando luz, pues, por ejemplo, a dudas como... Yo tengo un amigo veterinario, si le puedo comentar. Sí, pasadme. Yo voy recopilando de todos vosotros también. Yo por mi parte voy buscando y al final, pues, así que... Yo tengo un amigo que, bueno, que trabaja en La Rioja. Yo lo conocí ahí. Es donde le he llevado a mis pájaros. Vale. Y, bueno, pues, la verdad que el chico es bueno. Genial. Luego, por el grupo de WhatsApp, si quieres, no... Sí, hablamos. Pues, me lo pasas y... Una pregunta, Jorge. Dime. La leche de vaca que has dicho es lo que es mojar... mojaros, es decir... O dársela a... No, no, se la dan a los pájaros como el agua. Vale, vale. Como el agua, en bebedero. Leche en bebedero. Ostras, ¿y les gusta? ¿No le hacen asco eso? No lo sé, a ver. Porque, claro, tiene proteín. Al ser animales... Ya. O tiene sed de bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues, genial. Cosas interesantes, oye. Estoy quedando... Venga, estoy yo tomando nota por aquí. Venga, va. Seguimos. Pues, nada, muda francesa hablado. A ver, yo diría, por ejemplo, tengo que apuntado. Principales problemas que, para alguien que se inicie más a la cría, que no tenga tanta experiencia, o da igual, aunque la tenga, ¿no? Es decir, principales problemas que uno pueda detectar, ¿no? En el tema, pues, típicos, ¿eh? Huevos atascados, pues, picajes a las crías, como tú decías. Es decir, ¿cuáles son esos principales problemas que uno se puede encontrar cuando se decide, voy a criar agaporni, y cómo tratarlos un poquito, o cómo prevenirlos, más que tal. O dos cosas, vaya, no sé. O sea, ¿qué nos tienes que decir un poco al respecto? ¿Qué nos dirías? Bueno, con cuanto al tema de huevos, es lo que hablamos antes. Cuanto más fuerte tengas a esa pájara, más difícil va a ser que le ocurra. ¿Vale? Yo he comprobado varias veces que, esto lo podéis hacer vosotros, cuando una pájara empieza a poner, tú le coges así a la pájara, la coges y la pechuga la tiene fuerte, tiene carnosa y tal y cual. Conforme va poniendo huevos, la pájara se va adelgazando, el animal adelgaza. Claro. Del esfuerzo, de que no sale a comer igual, de que a lo mejor el macho no la está alimentando como debe. Eso hay que vigilarlo mucho. Claro. ¿Vale? A mí pasó una vez, tenía cuatro o cinco parejas puestas en una voladera, y digo, va, voy a poner nidos, así sea con papilleros o lo que sea. Y bueno, pues una pájara puso huevos, empezó a poner huevos, y me pidieron un macho. Oye, un macho tal cual. Cogí un macho, de los que había, un macho, y lo cogí y lo vendí. ¿Vale? Pues, claro, yo veía al día siguiente, digo, si la pájara no sale del nido. Al otro día, si la pájara no sale del nido. Bueno, pues era el macho de esa hembra. Entonces, ¿qué pasó? Que la pájara estaba esperando que el macho le iba a comer. Estaba tan encelada en sus huevos que no salió ni a comer. Nada, porque la cogí el tercer día, si no, la pájara se muere. Ostras. O sea, entonces sí. Le quedaste al compañero ahí. Claro, yo la cogí, cogí al animal y dije, ostras, cómo se ha puesto esta pobrecita. Y la metí en una jaula para ella sola, ya empezó a ir a comer, da, olvidó los huevos, evidentemente, porque si no los tiene, no puede hacer nada. Y la libré de milagro. De milagro. Jolines, jolines. Claro, ostras. Claro, claro. Interesante. O sea, es mejor esperar, ¿no? O sea, el aprendizaje de... Claro, claro, pero yo tampoco tenía claro quién era el macho, ¿sabes? Porque tampoco era algo que mirase bien todos los días. Era una voladera que tenía ahí con pájaros excedentes y tal. Digo, voy a poner nidos y bueno. Y a ver qué pasa. Y paso, paso. Ostras, ostras, qué bueno. Por ejemplo, si a una pájara, no sé, viene con un huevo atravesado, yo no tengo ahora mismo ni idea que hay que hacerlo. Yo lo saco. Normalmente sin problema. Pero los... A ver, hay veces... Hay que tener mucho cuidado porque si lo rompes, el pájaro se puede morir. ¿Vale? Claro, claro, claro. Lo que se suele hacer es intentar dilatar lo más posible esa zona con agua muy caliente, no tocando en él, sino con vapor de agua, ¿vale? Y con aceite y un bastoncito se le da un masajito en la cloaca. En la cloaca. Entonces, sí, si tú coges el pájaro aquí, si tienes la cabeza aquí arriba, ¿vale? Y la parte de la cloaca aquí, la idea es que tú tengas el huevo apoyado en el dedo, ¿vale? Y ir apretando desde la tripa, como si fueras a cogerle la quilla, hacia afuera, ¿vale? Entonces, claro, son muy poco a poco, ¿vale? Y muy despacio porque como apretes el huevo, lo rompes. No son tan débiles como parecen. Pero lo que estamos intentando aquí es que nosotros vamos a coger o intentar coger la parte más, digamos, picuda del huevo. Ya. ¿Vale? Que es la que es más fuerte. Entonces, intentamos meter ahí el dedo todo lo que podamos y ir cogiendo hacia atrás, ¿vale? Y cuando ya se hace, cuando ya la pájara, si está relajada, va a soltar un poquito lo que es el, digamos, el contenedor del huevo, con la mano de alguna manera, ¿vale? Ya entonces es, pues, poquito a poco apretando y con el bastoncito en el agujerito de expulsión de la cloaca, abriendo lo que se pueda y ya el huevo sale. Vale, genial, genial. A mí esto solo me pasó una vez, no con un agaporni, me pasó con un canario, canario Gloucester, y también lo conseguí sacar. Lo saco. Yo en mi caso también, o sea, lo mismo, yo lo puse con un cuentagotas, una gotita en la cloaca, claro, y otra en el pico que se la hice tragar, o sea, no sé, esto es algo que en su día leí o alguien me comentó. Y la verdad que tilató un poco más y ha conseguido, salió, salió, acabó el tratito. También muchas veces nos precipitamos, ¿eh? A la hora de decir, no, pues tiene un huevo atravesado, pues no, déjala que la pájara igual pone mañana. Claro, claro. No, una hembra que se la ve que va a poner y tal, para que tenga el huevo cruzado la tienes que ver muy mal, o sea, rollo no se puede mover bien, se mueve torpe, no puede subir al palo, tipo eso. O sea, ¿de cuántos días? Esto es como, no sé, las personas, ¿no? No, 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 no es que se agudía, a ver, yo tengo ahí una pájara que ya le veo la cloaca hinchada, ya se la veo hinchada, pero no tiene huevo, o sea, le tocas y no tiene el huevo. Entonces no hay que preocuparse, el animal se encela, eso se pone, pues, curioso para el macho y por eso se inflama, ¿vale? Pues porque aquello todo se va preparando, ¿vale? Pero hay que tener un poquito de paciencia, a no ser que veamos eso al animal, que no se puede tener en el palo, que está en el suelo, que no se puede subir al nido, entonces ya sí que es actuar o el pájaro es que no puede. Genial, vale. Y, por ejemplo, el tema picaje, si ves que empieza a picar, supongo que el tema picaje está más arraigado a las primerizas, o no, o una pájara, digamos, ya veterana, puede acabar picando. Sí, perfectamente. Y la que pica los pica toda la vida, ¿eh? ¿Ah, sí? La que pica los pica toda la vida. ¿A qué es mala, es mala? Yo he oído, he probado también el aloe vera en los pollos, le echas cremita de aloe vera en este. Esto es como la bólica de la abuela, ¿eh? A ellos no les gusta, a ellos no les gusta cuando se seca, el sabor no les gusta. Para el picaje de ellos mismos también es bueno. Luego sí que es, lo comento, una fórmula que me dio un amigo para el picaje, porque yo tengo una, ya he comido una hembra, se ha deshecho. O sea, me he quitado remeras, cola, de todo. ¡Ostras! Y me dio una fórmula que le ha ido bien para dejar de picarse. Pero eso, cuando se seca, no les gusta el sabor que deja, entonces dejan de picarlas. Y con el sol, o sea, la aloe vera se la pones en... En donde le pica, al pájaro. En el pollo. En donde le pica al pájaro, sí. También tengo que ser hereditario normalmente. Que cuando un pájaro es mala madre o mal padre, los hijos no suelen ser buenos padres o malos padres. ¡Ostras! Curioso, curioso. Suele ocurrir. Vale, vale. Genial, buen dato, buen dato este. Venga, pues, por ejemplo, o sea, el hilo, ¿no? De picar, de compadres. Es decir, tema botiquín, ¿vale? Tema primeros auxilios de un pájaro. Ahora se nos rompe una pata o alguien le pica. Es decir, ¿tú crees que, no sé, en cuanto a botiquín, tenemos que tener un botiquín? Digo yo. O qué deberíamos tener a mano por si alguien algún día pasa algo, ya sea en el nido o ya sea, no sé, a Lucía, que jugando se le rompe una pata. A ver, yo el tema de rompes una pata ya lo veo de veterinario total porque es muy complicado. Totalmente. Temas así más suaves, rollo, pues, en la voladera, se han peleado y se han picado. Para mí, imprescindible blastostimulina. Ah, claro, ostras. Imprescindible. Cualquier herida, cualquier tal, imprescindible. Esto sí, sí. O sea, para los panores también. Sí, sí, sí. Además es brutal. O sea, eso el día siguiente está no curado, pero perfectamente. Sí, sí. Yo esto, mira, a mi perra le hemos operado ahora de, hemos sacado, ha cerrado la matriz y blastostimulina. Sí, mano de santo para la cicatriz, ¿eh? Sí, sí. Mira. Genial, genial, genial. Venga, va. Pues, vale, bueno, la blastostimulina y, bueno, me imagino que, pues, nada, alguna, porque metadine, todo eso, ¿no se le ponen los pájaros? No, yo no lo recomiendo, no, porque al final no deja de ser tóxico para ellos. Igual muy rebajado, muy rebajado lo vamos a poner. Estas son preguntas. Pero no, pero teniendo blastostostimulina, yo no pondría nada más, en vía tópica, ¿eh? Vale, vale. Luego, tema de parásitos, pues, bueno, recomiendan mucho este, ¿cómo se llama? El, joder, no sé cómo, no me sale, el Plumosan, que ya no lo venden como tal, que lo venden de otro nombre y tal. Pero yo soy muy partidario de, en naviarios con bastantes pájaros, te hablo de más de 40, 50 pájaros. Hay un medicamento que se llama Extol, que eso es, mano de santo, o sea, eso es lo mejor que yo he probado en los días de mi vida. O sea, eso es echar, bueno, para que te hagas una idea, lo venden en formatos de mililitro. Para que no te pases. Para que te hagas una idea de lo potente que es eso. Pero, ¿para qué sirve exactamente? Eso sirve para el tema de parásitos externos, piojillo, ácaros, etc. Vale. O sea, es una situación. O sea, tú abres un nido, tú abres un nido y los ves, los piojillos, los ves por ahí por la noche, si es por la noche. A Chimo igual le ha pasado alguna vez. Ahí están los piojillos, tal vez en los pollitos, cómo se mueven los piojillos, a su libre albedrío. Pues este producto lo echas en el agua de bebida de todos los pájaros. Tú preparas un preparado de un litro y les echas, por ejemplo, hoy, ¿no? Se vayan a beber en un día, más o menos lo que tú calculas que se vayan a beber en un día, con el producto mezclado con agua. Y mañana lo retiras y pones agua limpia, ¿vale? Y el martes que viene vuelves a repetir esto. Y yo te aseguro que en seis, siete meses no tienes otra vez un paradito externo. Esto es lo más brutal que he visto yo, pero lo he visto, te lo digo porque yo lo tuve que usar cuando estaba en La Rioja, que compartía diario con canarios y tal, y el piojillo en los canarios es brutal. Pues exterminados, pero exterminados de un día para otro. Y la segunda dosis, o sea, el de la semana, se usa porque es el ciclo que tienen. Los huevos que hayan puesto nacen tal cual, pues a la semana se hace otra vez, se mueren los jóvenes, los crías que hayan tenido y se acabó el piojillo para medio año. Ese es lo que yo le dije la semana pasada a Sara que usaba, el stock, ¿vale? Que son seis gotas por litro, si no me he visto nada. Y lo que ocurre es que según Sara me dijo que ese es más interno. Sin embargo, el pulmosán que tiene... Bueno, esto, claro, a ver, no es que sea interno, es que se lo beben y el bicho se alimenta de la piel. Entonces se lo beben y entran en su riego sanguíneo, entra en su... Me explico. O sea, a ver, para algo local de un pájaro, evidentemente no le vas a dar eso. Es decir, si Lucía no sé cuántos pájaros tendrá, pues si tiene una pareja o dos parejas o tal, el pulmosán va perfecto, no tiene que coger esto. Pero cuando es un problema real de tengo piojillo, que es... O sea, eso es... Eso es lo que comenté por el otro día y Sara lo dijo que para el piojillo del ojo sí que es muy bueno. El pulmosán dice que es muy bueno también, aparte de eso era para las vías respiratorias, y en fin, más, que era más completo que el esto. Sí, el medicamento, sí, bueno. Era que la semana pasada, si os recordáis, comentémosle algo ya sobre esto. Era más de esto. Yo lo uso desde... Que eso hace poco que salió. El piojillo era un par de años, no más. Sí, aproximadamente está por ahí. Yo lo uso, la verdad, a mí me va muy bien, pero yo uso los dos, eh, uso los dos. Oso como sal y sobre el esto. Pero que la verdad que es una maravilla, eso sí. Sí, es carísimo, eh. Bueno, verdad. No es que sea caro, es que usas poco. Sí, sí, sí. A ver, claro, tú dices, dos mililitros cuestan 12 euros. Sí, sí, sí. Y te joder, es carísimo. Pero realmente de los dos mililitros, yo compré hace dos años y todavía tengo. Sí, no, no, dura, dura. O sea, que al final, un bote de plomo sangue que te cuesta, ocho euros, siete euros. Sí, bueno, el otro día te llamó la pajería y iban a cobrarme 17 y dije, déjalo estar. ¡Oh, no! Sí, 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 sí. No sé dónde vamos a llegar. El pulmón sangue, miento, eh. Era el, el, que es el mismo. Lo que tampoco recuerdo es con, también tengo un bote arriba. Sí, el otro, el otro marca, sí. La, 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 esta, Sara también lo dijo el otro día, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. Pues sí, me pidió 17 euros, me dijo, déjalo estar. Déjalo ver ahí. No es que vaya, vaya. Sí, sí, lo creo. Bueno, no, no, hay negocio de esto también de ahí. No hay nada, vaya. Vale. Vale, pues perfecto. Mira, otro, otro tema, sacamos así al aire. Tema de enriquecimiento ambiental. Es decir, ¿lo aconsejas en época de cría o no lo aconsejas o da igual? Yo siempre lo oriento a criadores o a aficionados que les gusta tener una parejita o dos parejitas. Si tienes eso, pues perfecto. Tú les pones todos los días su bandejita con sus piñas, con sus ramitas para que jueguen. Si es un criador que tienes 15, 20 parejas. Déjate, ¿no? Es que no. No, no, es que no, es que no puedes, que no das, no das. O sea, yo me acuerdo allí en la Rioja bastante tenía con ir cada dos días, cambiarles agua limpia, ponerle, estar a limpiarles bandejas, era como para estar con enriquecimientos y más, al final que genera mucho más basura que, ¿sabes? ¿Qué es bueno para ellos? Bueno. Y que no es bueno, quiero decir, tenerlos en la jaula es bueno. Al final, ellos no saben lo que es vivir en libertad. Ellos no saben con qué iban a estar o qué iban a tener en su hábitat natural. Ellos saben lo que han nacido, lo que han vivido y a lo que están acostumbrados. Entonces, bueno, yo por mi parte no lo hago, que es bueno y que ayuda seguramente. Yo creo que ese tema va más orientado a papilleros, ¿vale? En el sentido de que los pájaros papilleros se hacen muy dependientes de la persona que los ha criado o de su pareja o de quien sea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa persona tiene que ir a trabajar, esa persona tiene que ir a tomarse una cerveza con los amigos. Entonces, pasan mucho tiempo solos. Pasan mucho tiempo solos, se frustran, se aburren, tienen una inteligencia brutal y necesitan algo que hacer. Entonces, en ese caso, 100% recomendado. Y yo creo que obligatorio. Claro. En caso de parejas reproductoras que van a dar, no. ¿No por qué? Porque ellas se dedican a lo que están. Comer, criar, ¿vale? Y cuando los sueltas a la voladera de descanso, ellos se relacionan ahí. Se relacionan ahí, que les quieres poner unos juguetes, un tal, vale. Pero no, al ser salvajes, ellos no saben dónde hubieran estado siendo libres. Entonces, entiendo que no. Genial, genial. Bueno, gracias, Jorge, por la aclaración. Lucía, ¿cómo los tienes tú en la jaula? ¿Los tienes también con enriquecimiento ambiental, con juguetes, con ramitas? Porque, la verdad, los míos pasan muy poquito tiempo en la jaula. Pasan más tiempo fuera de la jaula que dentro. Entonces, te pregunto, ¿en el piso de la casa tienes algo? O decir, no sé. Hay gente que le... Lo digo porque hay gente que le pone hasta un arbolito, una rama por casa, unas cuerdas, no sé. Bueno, yo tengo una habitación exclusivamente para ellos, ¿no? Ah, jolines. Pero, claro, sí, yo les tengo, claro, como unas ramitas. Bueno, en la jaula también les tengo enriquecimiento y fuera también. Les tengo como una especie de arbolito para que se suban en él. Eso es, eso es, eso es. Y bueno, jolines, una habitación para ellos. Ostras, qué lujazo. Claro, es que ya de tenerlos digo yo porque, claro, no sé, me gusta que estén bien, ¿no? Que se den contentos, claro, claro. Y tanto, y tanto. Y que, bueno, entiendo que les gusta más estar fuera que dentro, ¿no? Porque... Sí, es que a veces para meterlos en la jaula, sí. Me cuesta un poquito, claro. Están tan acostumbrados a estar fuera que, claro. A mí me está pasando con el perequito. Que cuando a la hora de entrarlo ya empieza a no querer entrar dentro. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Sí, aparte son tan listos que saben cuándo es la hora de meterlos y, aunque a veces no sea la hora, algún día que tengo que salir puntualmente y tengo que meterlos no a la hora de dormir, también lo saben. No sé cómo es y entonces, sobre todo al macho, me cuesta, pero un triunfo engañarlo para cogerlos, que no hay manera, claro, que sabe que lo voy a meter en la jaula y no le gusta absolutamente nada estar dentro de la jaula. Ostras, qué bueno, qué bueno. Oye, tú, Lucía, has tenido problemas con los vecinos también o qué, o no, todo bien. O con dos perejitas, una perejita. No, yo vivo en una casa y no tengo vecinos. Ah, eso es lo mejor. Alegría. Eso es lo mejor. Pero bueno, yo solo tengo dos y sí que es verdad que pían muchísimo. A veces se me ponen en el hombro y empiezan los dos a pillar y me dejan sorda. Tengo que echarlos del hombro porque tienen una intensidad súper potente. Qué bueno, qué bueno. Genial. Pues, oye, venga, dudas para los más, digamos, novatillos, los que nos puedan también estar viendo luego en el diferido. Jorge, ¿cómo detectamos un comportamiento de una hembra en cero? Por ejemplo, una pareja, una hembra, un ejemplar, un macho, no lo sé. Es que, ¿sabes qué ocurre? Yo siempre, lo que te digo, yo siempre diferencio entre los papilleros y los salvajes. En tema de papilleros yo no estoy muy puesto porque la verdad que no he criado prácticamente más que pues eso. A lo mejor criarle 20, 30, 40 días y entregar el pájaro o lo que sea. No he convivido con ellos. Bueno, con los de acosí, pero vaya. No, no es lo mismo. Entonces, las parejas se les ve rápidamente. Las parejas cuando se encelan se empiezan a dar de comer, empiezan a bailotear de un lado a otro, el macho me da mucho la cabeza y tal. Vale. En cuanto a los papilleros, pues bueno, normalmente enseguida, ellos enseguida a los 4 o 5 meses ya empiezan a rozarse con... Ay, va, qué bien. Ya empiezan a rozarse con su dueño, a hacerle, ¿sabes? Hacer el avioncito a las hembras normalmente, a meterse cositas. Entonces, ellos lo hacen enseguida, ¿por qué? Porque su pareja la tienen, entre comillas, desde que son muy pollitos. Desde que les están alimentando. Ellos ya dejan de considerar su madre, la que las ha alimentado, su padre y lo consideran su pareja. Entonces, enseguida empiezan con esos celos. Claro. Porque tú dices, lo del avioncito, ¿lo hacen los dos? Es decir, ¿lo hace el macho y la hema? Lo normal es que no. Lo normal es que no. Bueno, si hay dos pájaros, o sea, si hay dos pájaros papilleros, sí que pueden adoptar un rol diferente. Quiero decir, que sean dos del mismo sexo y uno adopte rol de hembra y otro de macho. Pero no es lo normal. El avioncito lo suele hacer una hembra. Claro. En el 90% de los casos. Claro, claro. Y ya lo de meterse cosas en la rabadilla, eso sí que es 100%. Hembra y Rosicoli. No hay otra. ¿Ah, sí? Además, solo Rosicoli. Solo Rosicoli. Esto salió en el Hebra. Esto lo dijimos. Sí, sí, sí. Correcto. Y, por ejemplo, claro, porque es que aquí ya podríamos hablar de comportamientos ya por especie, ¿no? De Rosicoli, del otro hace una otra cosa. Sí, sí. El, el, ¿no? Por ejemplo, el que no es Rosicoli, el, ¿cómo se llama el otro? No me sale el nombre. El personatus. ¿El personatus? No tiene, ¿qué comportamiento tiene? O no sé si cambia incluso la forma de... Yo entre, yo entre especies de anillo ocular tampoco distingo, son muy parecidos los comportamientos. ¿El pilar? Y vamos, en general, ¿el qué? El, o sea, el pilar sí que es verdad. ¿El pilar cambia? Es que no, no es que cambie. Los pájaros se imitan, los pájaros imitan. Entonces, siempre yo también diferencio entre los papilleros y los no papilleros. Polines. Y se diferencian un montón. El pájaro papillero te intenta imitar, entonces pía de una manera diferente que el pájaro salvador. Vale, vale, vale. Está bien, buen dato, buen dato. Genial. Vale, bueno, aquí tenía una pregunta que me lo he respondido antes, que era el tema de si ponen huevos solos, como hacen las carolinas y demás. Sí, sí, sí. Ha quedado respondiendo. Y además, suelen ser imparables. Suelen ser imparables, que esta era la otra pregunta. Sí, sí, es muy difícil. A ver, sí que aconsejan, que pues eso es lo que te comentaba. Bajar horas de luz. Reducir el enriquecimiento alimentario. Bajarle vitaminas. Todo lo que sea, agua de limón o echarle gota de limón en el agua. Claro, porque... Esas cosas... Esas cosas sí que suelen rebajar el cero. Pero al final, si una pájara está de poner... Yo a mi suegro se lo digo, pone un macho. Claro, es que eso quiere decir, o le pones un macho y... Y así, por lo menos, va a seguir su ciclo normal, el animal. Va a seguir su ciclo normal, porque normalmente cada dos meses no ponen los pájaros. O sea, si se están... Ponen días alternos, ¿no? Uno, tres, cinco, siete, siete días, es una semana. Veintiún días de incubación, un mes. Y los pájaros hasta los cincuenta días no se destetan. Eso son casi tres meses. En total, entonces, si el animal está poniendo y poniendo y poniendo y poniendo cada tres semanas o cada mes y medio, cada dos meses, al final el animal se frustra porque ella quiere reproducirse y no puede, no sabe por qué. Sí, sí, sí. Y no se consigue nada. Bueno, entonces yo lo hago con los ojos. O pones un macho y que hagan una apuesta. Vale. Y... Es que ya hay poca... Porque poner... Porque, a ver, imagínate que la opción que alguien no quiera criar, dice, vale, yo no quiero criar, pero claro, si tú dices, no se le corta, ¿de acuerdo? ¿Le podemos poner un nido? No, a ver, que sí. Que se meta. Hay muchos casos que sí, que sí. Otros le rebajas el tema de luz, le rebajas el tema de alimentación, tal. Pues sí que a lo mejor se consigue, sacalo, por favor. Sácalo y déjalo por ahí. Hay veces que sí que se consigue. Pero también, claro, es que suele estar orientado, como te digo, más a los papilleros. Yo esos problemas con los pájaros de cría no los tengo. Vale. Es que eso da para mucho. El tema de los agapornis o cualquier citaria papillera da para mucho. En el, te diría que en el 90% de los casos hay problemas. Perdonadme, corteje que me ha venido mi sobrino a buscarme también. Ah, tranquilo, Chimo. Si se va pronto, se va un seguido. ¿Eh? Vale. Venga, tranquilo. Después lo sigo yo, después va a dar de rojo. Vale, vale, Chimo. Lo puedes ver. Me alegro de que te guste, Jorge. Cariño, no. Un placer, Chimo, un abrazo. Venga, hasta ahora. Hasta luego, Chimo. Chao. Eso, yo te digo que en el 90% de los casos de pájaros papilleros hay problemas. Porque no son animales que estén diseñados mentalmente para eso. Ya. Son animales que son gregarios, tienen que tener una estructura social, ¿vale? Y de hecho así viven, viven en comunidades de 100, de 200 animales. Claro, con sus jerarquías, entiendo. Claro, cuando nosotros queremos hacer un animal que no tiene que estar así papillero, al final, chula de pájaros. Claro, supongo que al final, si uno quiere hacerlo papillero, pues sí, a lo mejor no. Lo más recomendable sería que tú decías que, pues oye, lo que es para ti o no lo vas a hacer criar, porque te puede dar problemas, ¿no? Quiero un agapornis porque me gusta, lo quiero adiestrar, lo quiero enseñar. Sí, sí, claro, la idea es chula. Pero al final el animal no está preparado para eso, no está diseñado para eso mentalmente. Claro, ¿has tenido tu agapornis? Yo he tenido papillero. ¿Has adiestrado? ¿Le has enseñado a hacer? No, no. Yo he tenido papilleros, pues eso, al final, animales que he tenido que hacer papilleros porque, pues eso, rechazos de los padres o lo que sea. Y los crías tú y yo lo que intento con esos pájaros normalmente es, cuanto más jóvenes mejor, soltarlos en la voladera para que se les pase lo de ser papilleros. Vale. Ya, ya, ya. Para que se socialicen, pues porque luego, a ver, yo siempre mío por la parte de criador, luego en un concurso no te valen pajar papillero. Claro. Vale. Genial, genial. O sea, es poco habitual esto, ¿no? ¿O hay algún caso de pajar de recurso papillero? Yo he ganado el año pasado con una papillera. Ah, joder. Vale, o sea, que no es mentales, vale, vale. O sea, que sí. Se puede, se puede. No es habitual, ¿no? No, no es lo habitual porque al final ellos, los jueces no los quieren, esos pájaros de los jueces no los quieren. Vale. ¿Sabes? Porque no se te ponen el palo bien, te van a picar, tal, ¿sabes? Entonces, son animales que no sirven para una faula de posición. Ya. Vale, vale, genial. Pues, yo también tengo los hijos, no te preocupes, también a veces me dan guerra. Están ahí haciendo el terrorista, la verdad. Es que hay una mujer y tiene que hacer un recao y no... Bueno, nada, no te preocupes. Venga, siguientes temas. Por ejemplo, los agapornis son muy tolerantes a la hora de cuando están criando, ¿vale? Tolera mucho que tú estés cada día abriendo el nido, revisando el nido, huevos, pollos. ¿Lo toleran, no? O sea, yo siempre tengo el miedo de que, ostras, no va a aborrecer el nido. Mi opinión es que si no lo toleran, que se fastidien. Si no lo toleran, que se fastidien. Yo miro todos los días, todos los nidos. Todos los días. Yo creo que Sara también, si no recuye más. A ver, ¿sabes por qué? Porque es menos lo que pierdes si una pájara te deja el nido, que va a ser una de cada mil, que lo que ganas si pillas un problema a tiempo. Ejemplo, cuatro días de pollo y el pollo hoy no está alimentado. Hay que volverla a mirar mañana. Si no está alimentado, ese pollo hay que sacarlo. Ya, claro. Doce días, catorce días de pájaro, anillo. Hay pájaras que eso les molesta, que no les gusta. Yo he visto romper patas. Yo he visto arrancar patas para quitar la anilla. Si eso lo detecta a tiempo, pues sacas al animal, empapillas y ya está. Y pasa más veces hecho, que sea por un vicio de la pájara, que no le gusta que la anille, que ahora no me da la gana alimentarlo. Cosas que les pasan a los pájaros por la cabeza, que no sabes por qué ocurren, que la pájara lo haga porque tú le manipules el nido. O sea, yo cada vez que abro el nido, salen los pájaros para afuera y cada vez que lo cierro, se meten. Ostras, ya. Eso es lo ideal. Puede tardar cinco minutos, diez minutos, nada más. Y que se acostumben, al final. Claro, claro, los pájaros son naves inteligentes. Yo tengo ahí dos pájaros con los perros a la vez. Al principio se acostaban. Ahora ya no. Ya, claro. Ahora ya saben que los perros están ahí, que no les hacen nada y ya está. A lo mejor acaban ladrando, lagapornis y todo, aprendiendo. Sí, bueno, los agapornis no, pero los yagos ladran como perros o peor. Sí, sí, ya te lo digo yo. Hay tantos vídeos por ahí de estos temas. Genial, genial, Jorge. Venga, va, pues que nos queden, son las ocho y cinco, nos quedan más o menos 25 minutos, 20 o 30 minutos. Si vemos que estás muy apurado, no te preocupes, acabamos un poco antes, que me sale mal. No, pues sí, el problema es que no escuchéis vosotros y no, yo no tengo problema. Bueno, más o menos escuchamos, no te preocupes. Venga, va. Siguiente tema, por ejemplo, un tema que yo lo desconozco, no lo sé, porque no soy tanto de agapornis, ¿vale? Pero para eso estamos aquí, para aprender. Se usa el uso de nodrizas en agapornis, también es el igual, como tanto, como se usa tanto en canarios. Sí, 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 sí. Sí, pero con cuidado, quiero decir. Para que una nodriza funcione, tiene que tener huevos suyos. Ya, vale, ah, claro. Yo no sé cómo se usan en otras especies. De hecho, me suena que en las isabelitas y así, aunque no tengan huevos, tú los pones y los incuba. No lo sé. Pero esto sí que la pájara tiene que haber puesto sus huevos para incubar otros huevos. Oye, hay una duda que se me acaba de generar. Ahora, es decir, ¿una de estas pájaras solas que ponen huevos se podrían usar como nodriza? Por ejemplo, si se da en casa. No lo he probado, no lo he probado. Pero si la pájara incuba los huevos, o sea, si la pájara se pone en celo, por lo que tal, y se pone en celo, debería sacarlos perfectamente. Claro, ahora se me ha generado la duda. Digo, ostras, debería sacarlos. Sí, debería sacarlos. Si hay alguna duda que coincida, pues sería curioso de probarlo. No debería de problema, sí. Genial, genial. Vale, Jorge, ¿cuáles son las, no sé, las mutaciones? O sea, tú que vas a concursos también, ¿no? ¿Las mutaciones más comunes, las que ahí todo el mundo lo hace, o las más habituales y demás? La donde más gente concursa normalmente es en verde, azul y violeta. Verde, azul y violeta. Que también son las mutaciones más complicadas que hay. Quiero decir, verde, te hablo del pájaro ancestral. Yo siempre que hablo verde, azul y violeta, te hablo del verde ancestral, del azul sin factores de oscuridad ni violetas, y del violeta, que tiene que ser o con un factor de oscuridad y un factor violeta, o con dos factores violetas. Esos son los pájaros que más se presentan y que más, digamos, popularidad tiene el que ganan esas categorías. Vale, perfecto. Y luego ya vienen pues esas las mutaciones que están de moda o las mutaciones, digamos, mezcladas, yo que sé, pues un Ewing con violeta o Ewing con verde, ¿sabes? Pues eso, todo lo que se te pueda ocurrir, prácticamente que esté permitido, pues hay categorías. Vale. ¿Dónde has sido formando? Yo siempre te gusta hacer esa pregunta a todo el mundo. ¿Dónde te has sido formando? Yo mucho, yo mucho, mucho por internet en el tema de la genética, me costó mucho, ¿eh? Porque no hay, no hay, y no encontraba lo que buscaba y tal, y luego es todo cosa de ver, de ver y hacer, de ver y hacer. O sea, yo sé que el azul es recesivo, pues sé que tengo que tener o dos azules visibles o un verde que lo porte, más un verde que lo porte o un azul visible para poder sacar eso. Entonces es pues todo el ir criando tú y sabiendo. Pero sí, sobre todo yo empecé mucho con internet y con blogs de internet, que más o menos no lo hacen perfecto, pero sí que dan bastante información. Y luego ya cuando tú te vas especializando y tal, pues ya vas aprendiendo mucho más. Ahora sí, también hemos perdido Lucía. Genial, y por ejemplo, vale, me has dicho las más comunes y cuál es el concurso, por ejemplo, más las menos comunes. Es decir, lo que menos se ve en concurso. A ver, lo menos común normalmente suele ser lo más en lobo y lo más caro. Vale, eso te iba a preguntar. Si lo menos común es lo más buscado y justamente lo más caro. Más que nada, a ver, aquí en los agapornis, bueno y en los periquitos, al final, lo más caro es lo que más cuesta criar. Normalmente las mutaciones recesivas que necesitan de los dos progenitores para poder dar descendencia a esa mutación y más débiles. Vale, que es decir, ahora mismo está muy de moda en los agapornis fisher los palefalo, a ver si los has oído. Sí, creo que sí. Bueno, son unos pájaros con ojos rojos, pero que tienen color, tienen melanina y citazina en el cuerpo. Vale. Vale, pero sacan los ojos rojos. Entonces son unos pájaros que son súper débil, una mutación súper débil, como en su día eran los albinos y los lutinos, que ahora ya se van criando mucho más comúnmente, pero en su día eran muy débiles. Y son los que ahora más están de moda, digamos, porque todo el mundo lo busca. También te digo que los comunes, digamos, los criadores comunes llamados, yo considero entre ellos, vamos siempre cuatro o cinco años por detrás de los que traen las mutaciones gordas, o sea, caras, para criarlas aquí, en España. Entonces, ahora hay criadores que están comprando pájaros en Indonesia o en, yo qué sé, cuatro y cinco mil euros. Claro, eso salió un tema también con los periquitos. Igual, los caras negras y los alas negras y todo eso. Había un criador, no sé si era belga, que también vendía ejemplares por ocho mil quinientos euros. Sí, pues eso, de ese rollo hablamos. Claro, pero hay gente que ya aquí en España está criando esas mutaciones y tal, la pata que no dice nada, empieza a criar y empieza a criar y luego de hace cuatro o cinco años empieza, ¡ay, mira! A soltar, a vender y a hacer casa. Ya, claro, esto, sí, claro, esto es todo así. Porque, es decir, siguiente concurso que vas, ¿cuál es el que más has dicho? Bueno, voy a Portugal, bueno, yo no voy a ir, me he mandado a los pájaros por MRV, no voy a ir, el año pasado sí que estuve. O sea, ¿cómo va esto? Perdona, Jorge, mi ignorancia, ¿eh? Tú mandas los pájaros por MRV y... Mira, hoy era el día que se enviaban, yo no voy, yo no voy. O sea, ¿cómo va esto? Te los enjuician y te los... ¿cómo va eso? Hoy era el envío, mañana me lo recogen en Pontevedra y los bajan a Portugal. Y ya los enjaulan. Mañana es miércoles, ¿no? Sí. Jueves y viernes enjuician, ¿vale? Y sábado y domingo, bueno, viernes después del enjuiciamiento, sábado y domingo es la exposición. Yo no sabía esta modalidad, o sea, yo no sabía que tú podías concursar enviándolos. Claro, tú puedes concursar, pues yo que sé, tengo un concurso aquí a 15 kilómetros de donde vivo y voy, los llevo y cuando se termine el concurso me los traigo. Pero en este caso, no, voy a Portugal. Ah, amigo. Ahí los dejó en concurso y luego los trajo otra vez. Ostras, Beto, mira, yo no, no, me desconocía, no sabía que se puede hacer esto. Sí, sí, sí. Claro, pero tú no estás presente en cuando lo están juzgando, no hay... No, 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 ahí no hay nadie presente. Claro que esto salió también, salió un tema, es decir, ¿no se hacen streaming todo esto? No, no, no. Es que este sector está muy... No, no, no se hacen, a ver, es lógico, pues evitas presiones a los jueces, evitas cosas que no tienen que ocurrir. Genial, genial, genial. Pues, pues nada, una cosa nueva que hemos aprendido. Son las 8 y 12, Lucía, ¿todo claro? ¿Tienes alguna duda que quieras? No te hemos dicho nada, no sé si a lo mejor tienes algo que... No, de momento no, no tengo ninguna. Genial, estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, se me acaban casi los temas aquí que tenía más o menos apuntada, porque al final nos hemos ido tocando... ¿Han ido saliendo solitos? Sí. Fíjate, fíjate, ¿eh? Al final da... Ha fluido, ha fluido la conversación, sí. Una hora y media da para... No sé si quieres añadir algo, Jorge, si no, pues... No, no, a ver, no sé, Lucía, tú tienes tu parejita en casa y ya está, ¿no? Entiendo. Sí, sí, solo tengo... Y son papilleros. Sí. Vale, bueno, pues a ver si queréis nos centramos un poquito en este tema, que yo ya te digo que yo no soy muy entendido de papilleros, pero sí que lo que hablábamos de enriquecimiento ambiental, el tenerles muy atendidos, sí es importante, porque sí que, lo que te digo, ellos se aburren. Si no están acompañados y atendidos, se aburren. Vale, entonces ya ya aparecen los problemas de picaje, de celos excesivos, de actitudes que no son normales y, pues, eso. Claro, claro. Bueno, yo creo que al final, porque le dedicas mucho tiempo, ¿no, Lucía? O no, más o menos, ¿cuánto le dedicas de tiempo a los agapornios o cuánto estás con ellos o si, no sé, si sale a trabajar o no trabajas o no sé, o sea, no sé cuánto tiempo le dedicas a los pagos. Sí, ahora mismo estoy de vacaciones, no estoy trabajando, pero normalmente trabajo por las mañanas y tengo las tardes libres, entonces las tardes se las dedico. Bueno, salgo algún día que salgo, lo que sea, pero bueno, la mayoría de las tardes se las dedico siempre a ellos. Bueno, pues así seguro que están genial. Hombre, ya ves, con habitación para ellos, ya ves. La verdad que cuando se tienen así da gusto, por eso yo digo que dan problemas, pero claro, estamos acostumbrados o lo que más se ve es, ay, no, quiero un pajarito para el nene. Bueno, quiero un pajarito para el nene para la comunión. Vale, entonces, qué bonito el papillero, el empapillo, mira qué gracioso, cómo hace, no sé qué, no sé cuántas. A los dos años el pajarito que está solo en la jaula, que no sale, que se aburre, que se frustra y que empieza con el picaje o que empieza a chillar como un loco o que empieza con los problemas que estos animales no están diseñados para eso mentalmente. Bueno, las protectoras de animales, estos que reciben aves de todas partes, están bastante repletas de gente que se hace de... Sí, 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 claro. O que se cansan, ¿no? Igual que los perros, igual que los gatos. No te preocupes, ahora... Tienes más, ¿vale? Ahora terminamos, no te preocupes, me está haciendo sufrir, yo sé lo que es eso. No, no, sí sabes, es que ellos se calientan. El uno que le quita la gota de agua al otro, ¿sabes? Bueno, típico. Pues, pues eso, que, o sea, alucino la de aves que le llegan a este tipo de protectoras de gente por eso, que por ignorancia cogen, no sé, un yaco o un agaporte. Bueno, bueno. Un yaco, un yaco ya es... Claro, la gente no sabe que duran 60 años. Un yaco, y los yacos son difíciles, pero yo hay veces que veo por Facebook o así, busco un caique, mi primer pájaro. Digo, tú sabes lo complicado que es un caique. Es que eso tenía que ver con un manual de instrucciones antes. Ah, es decir... Estos animales, es que claro, luego que hay, bueno, cantidad de gente que ven doloros, pues no puede atender. Eso es, eso es, eso es lo que... Porque al final no saben lo que tienen. Ni lo que tienen, ni lo que duran, ni... Sí, lo que duran sí, pero dicen, bueno, qué marda. No es un peluche, o sea, que realmente son... No, no, no piensan, no, a mi madre no piensan. Bueno, vean... Jorge, nos estamos aquí, no te preocupes. Es un poco de noche, pero bueno, os voy a enseñar un poquito cómo tengo yo... Ah, venga. Y el frío, bueno, ahí en Valencia tampoco es que sea una zona muy... No, aquí no hace frío, no. Este es uno de los perros, este es el otro. Qué bueno. Mira, aquí tengo la zona de jaulas, ¿ves? A ver. Ah, qué bueno. Ah, bueno, ahí están bien. Ahí están bien. A ver si se puede salir. Ah, mira, lo vemos. Ahí tenemos un lutino. Qué bueno. Una panela rutina. Aquí tenemos los pollitos. A ver. Ah, sí, 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 sí. Joder, es que envidia, ¿eh? De verdad, Lucía, yo tengo una gana... No sé tú, pero a mí cuando ves una cosa... Me pone los dientes largos, ¿verdad? No, a mí también. Tiene el mismo tipo de nido que Sara, ¿verdad? Este así tan... Sí, estos módulos vienen así con estos nidos. Creo que es el mismo que... Y bueno, y aquí está la parejita. ¡Ostras, qué guapo! Guapa, quiere guapa. No, guapa. Qué pasada, ¿no? Qué pasada. Hombre, aquí está el genial también, Jorge. Sí, aquí está la voladera que tenía yo, pues eso, dos metros. Sí. ¿Ves? Esta es la voladera que tenía yo para los pájaros. Pero que, pues eso, como quite tantos, digo, bueno, pues meto, aprovecho, meto los... Porque ya está... Aquí es donde tenía los yacos. Vale, 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 vale. Aprovecho y meto... Vamos adentro, chicos, venga. Y meto los yacos ahí y por lo menos que aprovechen. Yo es que siempre, no sé, yo también estoy pensando en hacer voladera en la zona del barrio. A lo de otra. No te preocupes. Yo también estoy pensando en hacer, al final, haciendo voladera, pero siempre, yo sé, aquí sí que hace frío en invierno, la verdad que hace frío y hay como mucho... Por el frío yo no me preocuparía. Por la humedad, ¿no? Yo me preocuparía más por el tema del viento, ¿no? Del viento. Ah, pues aquí viento... El tema del frío yo no es preocupante. Yo he criado a 5 bajo cero, ¿eh? Jolines, a 5 bajo cero. En la calle, ¿eh? Y sin problema ninguno. Ostras, como, no sé, parece que el tema de la humedad es tan importante, ¿no? Que no haya humedad... A ver, la humedad... No, 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 que no haya, no. Que haya la justa. La justa. Vale, que, a ver, con un 90% de humedad no puedes criar, pero ni aquí ni en ningún lado. Entonces, bueno, hay que igual tener un poquito regulado ese tema. ¿Dónde vives tú? Yo vivo, bueno, yo vivo en Gerona, Cataluña. Pero no hay una zona que, bueno, aquí... Yo, a ver, este año os contaría a ver qué tal aquí en Valencia, porque aquí hay mucha humedad. Pero, pues de momento ya ves. Aquí también hay bastante humedad. Los pollos suelen nacer mejor, porque al estar los huevos más blanditos suelen nacer mejor. Igual puede haber algún problema más de hongos o de bacteria o de lo que sea, ¿sabes? A causa de la humedad, pero bueno, de momento ya ves que tampoco hay mucho problema. Tengo el mar aquí, nada, al lado y sí que hay... Pero yo creo que, mira, pues por ejemplo, para el tema de pluma y así, les va mejor. ¿Ah, sí? El tema de que haya humedad. Ah, ¿a ver? No, ya. Qué bueno. Jolín. Hola, guapo, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas, oye, ¿y a ti te gustan los pajaritos del papá o no? Sí. Sí, tú también los crías. Bueno, ya os presento. ¿Qué tal, hombre, familia? ¿Qué pasa? Uy, qué mocos que lleva. ¡Ja, ja, 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 ja. No te preocupes, no hay problema, que ahora es la hora happy para ti y lo dejamos ahí. Así que, nada, gracias por estar aquí, gracias. No, qué hombre, para nada. Y nada, me gustaría verte más a menudo también por las sesiones. Sí, yo las veces que pueda entraré, lo que pasa es que alguna vez me has pillado fuera o lo que sea y tal. Pero sí que yo sí, esto es que me gusta a mí esto y además debatir, ¿eh? Porque a lo mejor hay algún momento que, pues, o con Sara no coincida en algo, con Chimo o con lo que sea y dar nuestra opinión y nuestra experiencia sobre todo es importante. Pues de eso va un poco la cosa. Así que, nada, gracias, Lucía, gracias por estar ahí, como siempre, a Pierle Cañón y nada, seguimos. Así que esperamos ya aquí, pues, nada, que vaya empezando a entrar más gente y hacer esto algo chulo, que es lo que tenemos en mente. Y nada, así que nada, gracias, chicos, por todo. Bueno, adiós. Y adiós. Adiós, bocetón. Hasta luego. Vale, Jorge, un saludo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Que vaya bien. Chao. Chao.